Pasan los días Ya lo ves, sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé, que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo, me siento perdido Sin tus caricias, pierdo casi la razón Quiero volver contigo, estoy confundido Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Me engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Busco otros labios, pero no encuentro aquel sabor En otras frases, no siento ya tu amor Aprendí, que tú eres sentimiento y mi pasión Ya sin ti, no tiene melodía mi canción Quiero volver contigo, me siento perdido Sin tus caricias, pierdo casi la razón Quiero volver contigo, estoy confundido Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Te necesito En otros labios ya he buscado, pero no encuentro aquel sabor Quiero volver contigo, me siento perdido Y te engañé, te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Quiero volver contigo, vida mía Me siento perdido Quiero volver, quiero volver, quiero volver, quiero volver contigo Quiero volver contigo, a tus brazos Me siento perdido Pasan los días y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Y tú lo sabes Sin ti es que no puedo vivir Quiero volver contigo, me siento perdido Sin tus caricias, pierdo casi la razón Estoy confundido Quiero volver contigo, contigo Me siento perdido Pero ya sin ti No hay melodía en mi canción Luisito Quiero volver contigo, quiero volver contigo Quiero volver contigo, para estar contigo y darte mi amor Quiero volver contigo, y llenarte de caricias, de besitos, de perdura y pasión Música 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 Música